hola cómo están gente youtube estamos aquí un nuevo vídeo para este canal vamos a hacer una video reacción al nuevo trailer que ha sacado de la comic con no que fue hace que al viento que es constante donde me acaba de enterar esto y bueno si no ha pasado por mi twitter de que explica las cosas que acá les voy a mostrar y bueno es una nueva película de dragon ball super llamado super giro el título no hice mucho pero bueno ha salido algo un teaser un trailer no lo es de la película nueva que saldrá en 2022 que si estuve al tanto cada información cada robot no tomaba muy en cuenta de echar un vistazo y ya está no más si quieren bueno para hacer mi twitter que me explico varias cosas y bueno puse de comunidad si por la duda le interesaba que es un vídeo corta menos esto y bueno si algo de base que a unos 3 4 gastos locos si le interesa que la acción es lo que comente de esto y bueno sin más preámbulos vamos a ver estos dudas sólo 20 segundos un poco más pero ok a ver qué se trata de esto y mostrarán algo más Bueno gente, eso ha sido todo, espero que te haya gustado, a ver, ok, vamos a comentar qué es esto, tampoco voy a ser tan rata, no, tampoco quiero ver tan poco el video, a ver, ok, esos rumores de que la animación iba a ser como el CGI, parece que fue un verdad, ok, pero, no, te ocuro, no se ve nada más, ok, no tengo ni idea de qué se va a tratar, ok, acá hay, por ejemplo, no tengo ni idea de qué se va a tratar, ok, acá hay, por ejemplo, por lo menos, el Twitter a ver, porque ahora acá está, aquí hay algunos detalles también, basados en la gente involucrada a ver, hay algunos artes que salieron acá, hay algunos personajes que posiblemente aparecieron en la película, acá hay un arte de piccolo, con brazo mohado, en talón amarillo, y con otros zapatos, no, tampoco, son muy pocos detalles de lo que he diseñado, ok, acá está sin capa, ok, acá hay una de pan, que no lo sabía, pero no tiene esta, pero si, a ver, igual si es pan, deja de gojar, y que por lo menos acá, por lo menos crecerán, ya parecía que se estaba pasando en los ciencias, que ya pasaba que nunca crecieron, así que, ok, y acá hay una de pan, y bueno, también había otro personaje que, la verdad, no sé qué es, quién es, pero a ver, pero a ver, cuándo está, pero acá lo busco, no sé, no sé, no sé quién es este, tiene capa roja y capa azul el otro, no sé quién es, sea un nuevo personaje, obviamente, de la película, pero, no, el diseño me da igual, no, lo sé, no veo ni, eh, Bueno, tampoco el manga encaradona tampoco me sorprendió el diseño, así que no sé qué esperar. Y bueno, muchos querían o pensaban que iba a ser este, de la animación de la película de Dragon Ball Super Glory, pero este pequeño corto que se lanzó hace un mes, creo, si no estoy en el método de toile, no estoy muy seguro de eso, vamos a ver este, o mejor a ver, ya que acomodo la pantalla, mejor así, voy copiar a ver que sea. No sé si se trata algo de la película, pero me parece raro. No sé si trata algo de la película, pero me parece raro. No da la anime, así que bueno. Ah, cierto, la que me acordé, a ver. La animación esta de, la nueva que va a salir, esta mezcla de CGI con anime, no sé cómo llamarlo, esta mezcla de CGI, que es muy parecida al del opening de Dragon Ball Legends del videojuego, o nunca lo he jugado, no sé si es para móviles o para, no tengo, no, no juego, ya hace bastante que no juego juegos, aunque acá busco el opening a ver y a ver, pero esto es una comparación y sé que se parece mucho. Acá está, así que vamos a ver. Ok. Muy bien. Es bastante parecida. No, demasiado parecida, eh. Ok. A ver cómo. Este es por lo menos una pista de cómo se veía la película, a ver. Ok. Ok, me gusta cómo se ve. Si esta de Dragon Ball Legends. Bueno, lo... Lo mirá, lo dije, ¿no? Que bueno, lo que... Le voy a mostrar es que esta animación sí se parece bastante lo que se basa en esta, para la que va a salir en la película, eh. Así que... Bueno, muy bien. Bueno, a alguno capaz no le guste, pero el resto... A alguno capaz no le guste como veo algunos twists que... Hay que esperar algo, por lo que se. Acá hay que afarnar de pan, de la nueva que va a aparecer. Ok. Y eso creo que es todo. Por lo menos, eh... Vamos a esperar a que salga, por lo menos, un verdadero trailer, pero acá solo mostraban un poco cómo sería la nueva animación y el logo. Ok. Por lo menos, está... Está interesante. Le damos súper la película. Obviamente, me encanta la... La veo por lo menos unas cuantas veces al año. Que por lo menos esa... Está muy buena esa película que está saliendo ahora. Que bueno, vamos a esperar hasta el año 7 y bueno, vamos a esperar a ver hasta... unos meses o al final de ahí. No sé cuándo saldrá un... Un trailer. Ahí vemos un poco más detalle de la película. Y bueno, eso es por lo menos lo que mostré y por lo menos lo... Lo que pude saber, ¿no? De esta nueva película. Y bueno, sí, por lo menos... Bueno, algunos que ya que sepan qué opina de esto, ¿no? Así que, por lo menos, sí está... Ah, está bien, está decido. Ya ve cómo... Se verá el movimiento y en la historia, obviamente, ¿no? La verdad es que se tratará la historia porque no se sabe mucho, aparte de los rediseños de los personajes y... Y de nuevo personaje que me parece que no tengo... No tengo muy idea de qué es. Aunque hay algunos capaz de mostrar una imagen que se parece a otro personaje... De Dragon Ballade, está bien. Y... Zaha, ¿no? No, no tengo muy claro cómo se llama. Pero, más o menos, dije que se parece un poco a ese. Así que, bueno. Hay que hablar de nuestro en la edición. Es que no lo viste. Pero bueno... Eh... Bueno, está decente. Y bueno, cuando salga el año que viene, ¿no? El 2022. Y bueno... Mucho opinión de mi opinión. Así que bueno, este es el video de hoy. Espero que, por lo menos, te haya gustado. Te ha entretenido un poco. Y bueno, si... Si te gusta el video, puedes darle una me gusteada. Puedes compartir el video con tus amigos. Suscríbete a este canal. Así que hago más videos como este. Puedo esperar el trailer algo... De quedar accionado. No sé, de Marvel. O de... Bueno, de Spiderman. Pero... No ha salido nada. Así que... Así como este poster. Que están exhibiendo en cine. Que... Estados Unidos. Que... Obviamente no tiene ni puta idea. Que se trata de la película. Así que yo no estoy seguro que se trata del multiverso. A mí me parece más un fan made este poster. Y bueno... No hay ninguna información. Aparte de los juguetes de Spiderman. Spiderman de... El Mago. La gente negra, ¿no? Bueno... Eso... Bueno, lo vemos. Vamos a encontrar en unos meses. Yo que sé. Y bueno... Creo que... Lo dejaremos atacado. Espero ir todo así rápido. Así subirlo hoy. Y... Ok. Eso es todo. Esto es todo, gente. Que te gustó. Dale a lo mejor. Compartirte con tus amigos. Suscríbete a este canal. Sigue en redes sociales. Tal como en Facebook. En Twitter también. Y bueno... En Instagram igual. Eso es todo. Soy el último. Acuérdeme. Hay chavales. El poder corre hasta mis huevos. Y bueno, yo tengo que pasar en YouTube. Y bueno. Play blocks. Watch at this stuff in the house.